¿Qué es la plataforma de Roberto Madrazo? El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, dijo en una entrevista a modo hecha por su presentador estelar, Carlos Loret de Mola, que renunciaría a su cargo si descubren que hubo muertos en el estadio La Corregidora de Querétaro durante los hechos sangrientos que se suscitaron durante el encuentro de fútbol entre Atlas y Gallos Blanc. Y el PAN, como siempre, desde el congreso local de aquella entidad pidió al partido Morena que no estorben en Querétaro. Y hoy, para hablar sobre el tema, tendremos en exclusiva a Juan José Jiménez Yañez, diputado y ex senador por Morena en Querétaro, para que nos diga si de ser el caso le harán valer su palabra al gobernador panista Curi. Sobre ese y otros temas conversaremos hoy aquí en Los Datos Duros. Comenzamos. Ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que sólo aquí, antes, era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consignas. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos. Lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento para que tengan una idea los legisladores de Europa. Lamentablemente, por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada. Por esa violencia heredada, que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. Ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito. Y estamos aplicando dos estrategias, entre otras, que nos dan muy buenos resultados. Lo primero es atender al pueblo, las causas, atender a los jóvenes. Pues ahí está la respuesta del presidente López Obrador ante estas preguntas. La conferencia mañanera inicia dándole la palabra a un periodista corresponsal del periódico Reforma, propiedad de Junco de la Vega, allá en el estado. Y bueno, pues le pregunta sin eufemismos y el presidente López Obrador responde también con esa claridad que lo caracteriza a Pepe Fuentes. Y sin embargo, pues ha sido calificado de todas las formas posibles. Incluso ayer hubo desconcierto de algunas personas, incluso del propio Gerardo Fernández Noroña. Pero antes de eso, Pepe, antes de eso, ¿qué te parece si leemos la carta? A ver si la pones, Alexis. Perfecto, ahí está. Nada más que acércalala un poquito porque está lejana. Ah, sí. Ahí está. Gracias. Comunicado del gobierno de la república al parlamento europeo, a los diputados del parlamento europeo. Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie. Se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en los gobiernos anteriores cuando ustedes... Es que hubo una falla en mi término. Cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su... Va saliéndome la ruedita del internet, pero ténganos paciencia. Ténganos paciencia. Nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos. Yo agregaría ciudadanas, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloque en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía... A ver, dé acá la bolita. Su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues esas son las palabras que el presidente López Obrador reconoce haber escrito durante un viaje en compañía del vocero presidencial. Dijo sí, porque le preguntan. Usted escribió esa carta. Entonces, yo vi ayer desconcierto de Patricia Armendariz, por ejemplo. Vi desconcierto de Gerardo Fernández Noroña. Vi desconcierto incluso de la gente que supuestamente aprueba o sigue o acompaña a la Cuarta Transformación. Como que dio la impresión de que son muy beligerantes en lo corto, pero que ya allá afuera las cosas cambian. El propio, dice Adriana Rodea, el propio Julio Azuquero y su productora, Adriana Buentello, también estaban, que se reían, que se burlaban, que no daban crédito. Yo creo que, Pepe, ya me dirás tú, porque estaban acostumbrados a ver a presidentes agachones, a ver a presidentes poco consistentes y realmente entreguistas, ¿no, Pepe? Claro, hay que recordar la política exterior de Enrique Peña Nieto. Esto corrió, pues, al embajador norcoreano cuando se lo ordenó Donald Trump. O sea, y esto es parte de una política del SNAPI que tenía Enrique Peña Nieto. Pero quiero hacer énfasis, querido Ricardo, de qué es el Parlamento Europeo. Porque el Parlamento Europeo es un ramal legislativo de la Unión Europea. El Poder Legislativo de la Unión Europea está conformado por el Parlamento, por la Comisión Europea y por el Consejo de la Unión Europea. Estos personajes del Parlamento están compuestos por 705 eurodiputados. Entonces, ellos representan a los ciudadanos de los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Antes eran más, eran como 751 cuando todavía seguía el Reino Unido. Ahorita ya se quedó en 705. Pero el Parlamento, a mi consideración, sí tiene un poder, ¿cómo te diría? Pues, un poder dentro de Europa para poder condenar actos de violación a derechos humanos. Pero yo considero que esto va más allá de lo político. Hay que recordar que el presidente López Obrador negó, negó así contundentemente, aplicarle sanciones a Rusia. Esto es un ataque más, yo considero, un poquito más geopolítico, porque como México dijo, ¿saben qué? Yo no voy a sancionar a Rusia. Y además, viene el tema geoenergético. La reforma, la reforma este, eléctrica. Por eso están atacando al presidente López Obrador, porque hay que recordar, querido Ricardo, que dentro del Parlamento Europeo hay eurodiputados que representan a las empresas transnacionales, sobre todo las españolas, las de Iberdrola y las de Repsol, las de Naturgi, que son las que se van a ver perjudicadas en la reforma eléctrica. Entonces, vemos que es una respuesta que quiere ser dura, contundente contra México, pero realmente refleja esta, ¿cómo te diré?, esta crisis que tiene la Unión Europea. Ante todo porque el presidente López Obrador le dio una cachetada con guante blanco al decirles, nosotros no mandamos armas a otros países, como ellos lo están haciendo en el caso de Ucrania. Ellos mencionan que ya se acaba el conflicto armado que hizo Vladimir Putin, pero mientras están armando a Ucrania. Esa es la hipocresía de la Unión Europea. Ahora, hablan de los periodistas, ellos que están apoyando la censura a Sputnik y a Russia Today. Hoy, querido Ricardo, y quiero compartirlo, acaban de eliminar sus cuentas en YouTube. Ya no está RT ni Sputnik Mundo. Y esto está siendo apoyado por los países europeos y por el propio Estados Unidos. Y también mencionan, ¿no?, que desgraciadamente es cierto, han muerto muchos periodistas, pero ellos también guardan silencio a los periodistas que han sido oprimidos en Francia, los periodistas que han sido asesinados en España, y también callan en el caso de Yulana Sánchez. Esa sería mi opinión de este discurso hipócrito del Parlamento Europeo. Pero también la carta, creo que es fundamental decir que a mí me representa. Yo considero que es una carta con tintes nacionalistas. Y es momento, y lo he dicho muchas veces, querido Ricardo, lo hemos platicado tanto en público y en privado, que es tiempo de definirse. Yo me considero nacionalista y esta carta me representa. Porque no somos colonia, no somos vasallos, somos un país libre e independiente que podemos resolver nuestros propios problemas. Pues esa expresión no le gustará nada a la derecha, a los conservadores, porque le tienen tirria a la palabra nacionalista, tirria. Ahora, yo quiero darle por otra parte, porque esto que están tuiteando burdos y más burdos, nos revela que no conocen absolutamente nada del Parlamento Europeo, de cómo se conforman las diferentes cámaras en Europa. Y a mí me llama mucho la atención que les haya escaldado en la piel esta palabra de borregos, esta palabra de ovejas. Me llama muchísimo la atención porque eso indica que nuestros politiquillos de quinta, panistas, cipristas y algunos infiltrados también por ahí, que andan con la bandera de morena, pero que no lo son tanto, ya platicaremos más adelante, pero están muy asustados. Díganos, por favor, comentan aquí y allá, que no es cierta esta carta. No, es cierta. Ya lo aceptó el presidente de la República, pero llama la atención porque en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, por si ellos no lo sabían, está prohibido aplaudir durante los debates y las comparecencias. Está prohibido. Ese comportamiento que no está reglamentado aparece descrito en un libro que ahorita puso Alexis, que es Erskine May, que es la práctica parlamentaria que fue escrita por Tomás Erskine May, precisamente, y en esta obra se establece que los miembros no deben molestar a otro miembro que esté haciendo uso de la palabra, a diferencia de lo que ocurre acá. Y que no pueden aplaudir, no pueden cantar, no pueden abuchear, no pueden hacer exclamaciones de ninguna clase durante las comparecencias. Pero para no eclipsar a los miembros, pueden realizar un sonido. Y ese sonido es precisamente algo muy parecido al valido de una oveja, de un borrego. Entonces hacen ese valido de... Escúchenlo, público memorioso. Yo sé que personajes como Gerardo Solís, que está aquí duro y dale, pues bueno, no tiene idea de lo que está hablando. Ahorita está delirante. Él viene ya con una consigna. Él viene ya aquí a hacer la guerra, a tratar de dinamitar, no viene a presentar argumentos, viene a hacer calificaciones. Terrible presidentito de cuarta, dice. Pues bueno, estos son los posicionamientos de un personaje como este. No, hay argumentos. Entonces, échenle un ojo ahí, público memorioso. No lo va a hacer la prensa corporativa, no lo van a hacer los voceros, porque pues están chumelizados. Entonces, pues imagínate, Pepe, imagínate nada más si ellos están recurriendo a Broso, el payaso tenebroso, a Chumel Torres, a Bampi Bampi y todos estos sujetos abyectos, pues ¿cuándo, cuándo vamos a poder subir de nivel en la crítica, en el diálogo e incluso en la controversia? Pues en ningún momento, ¿no, Pepe? Es que, ¿estos personajes qué saben? Por ejemplo, de cómo se maneja el Parlamento Europeo. O qué han leído, por ejemplo, yo este dato no lo sabía. O sea, ¿y tú crees que ellos lo saben? O sea, pues para nada, estos personajes no leen. Estos personajes no se informan. Ahora, si se llegaran a informar, lo hacen a través del Reforma, del Universal, que son medios que no tienen información, ¿cómo te diré?, dialéctica, tienen una sola visión, que es de los dueños de Eli Ortiz, de Junco de la Vega, etc. O sea, no tienen una visión multidimensional como tú la tienes, como tú la tienes, como la tiene el medio de Regeneración MX. Y vemos que personajes como Solís, no me acuerdo cómo se llama. Como la tienes tú, Pepe Fuentes, que le metes a la geopolítica bien y bonito, sin más. Que no exista esa falsa humildad, que esos señores tienen ese ego tan grande. Y bueno, que tú, que reconozcamos tu trabajo. Pues mira, justamente esto que tú acabas de decir hace un momento, que López Obrador sí te representa, lo están diciendo también aquí en los comentarios, lo están diciendo en las redes sociales, y eso está poniendo de cabeza a toda, pues toda la estrategia golpista de estos personajes que pagan y pagan y pagan y no pueden dinamitar la buena recepción que ha tenido esa carta. Simple y sencillamente es como se expresa la gente, es como se expresa el pueblo. No habíamos encontrado un presidente que representara de esa forma al pueblo y que no se anduviera con cuentos, que no se anduviera por las ramas, que no se anduviera con eufemismos. Pero, preséntanos a nuestra mesa antes de otra cosa, Pepe. Claro que sí, quiero presentar a Ariadna Cantarell, quien es consultora de medios y también es colaboradora en Sin Línea y por supuesto aquí en Regeneración MX. Es un gusto tenerte por acá, Ariadna. ¿Cómo estás? No, como siempre, el gusto es mío y muy bien, muy bien aquí con ustedes. Muy feliz, como siempre, de acompañarnos. Bienvenida, como siempre, querida Ariadna. Y también quiero saludar a Melisa Cornejo, quien es columnista en Regeneración MX y también es analista político. ¿Cómo estás, Melisa? Un gusto verte por acá. Hola, Pepe. Hola, Ricardo. Hola, Ariadna. Estoy bien, contenta de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, con la audiencia y sobre todo, como siempre lo digo, de aprender de todos ustedes, porque siempre me llevo algo de aquí. Bueno, pues es un gusto tenerte por acá. Un gustazo, Melisa, Ariadna. Ariadna, ¿qué te parece de entrada esta carta de López Obrador que reconoce que sí escribió y que, pues bueno, contra todo vaticinio incluso de gente que se creía amiga y que ya después dijo, ah, no, solamente preguntaba, pero ya vi que sí es cierta. Pero que anoche había dicho, ojalá y no sea cierta esta carta que es un panfleto y ahora se están mordiendo la lengua porque al parecer, pues no les importa tanto la claridad sino andarse por las ramas. ¿Cómo la ves, Ariadna? A mí me parece una maravilla, una hermosura de carta. Me parece que es contundente el mensaje. Me parece que está también condenando los actos que ellos están haciendo en el conflicto Rusia y Ucrania. Me parece que es bastante contundente en la, pues, injerencia política mexicana y que no tiene nada que hacer aquí. Este, a mí me encantó, la verdad es que tibiezas nada y ya lo presentó aquí el presidente, que aquí no hay tibiezas. Y es un mensaje también sobre, como decía José Manuel, que, pues, es un mensaje para la reforma eléctrica de que están presionando muchísimo sobre que no vaya esta reforma. También es un mensaje sobre lo que dijo Trump hace una semana o hace semana y media, sobre que también deberían de poner tropas en la frontera mexicana. Me parece que es contundente y me parece que es como se debe de haber hecho. Creo que las palabras es lo de menos, sino es el mensaje, es el mensaje lo que cuenta. Gracias, Ariadna. Melisa, ¿tú cómo ves esa carta? Y te preguntaría, ¿a ti sí te representa? Pues, a mí me parece también una maravilla. Me parece contundente, como dice Ariadna, directo, al grano, ¿no? No se va por las ramas, no anda con eufemismos, no piensa quedar bien ni se preocupa tanto por las formas. No sé, como que la prioridad en este comunicado fue decir lo que tenían que decir, poner las cosas claras, establecer límites y ya si les agrada o no les agrada, pues bueno, ya es problema suyo porque, pues al final ellos quieren intervenir acá, ¿no? Y no dejan de opinar y teniendo en cuenta el conflicto que tienen allá y todos los problemas que tienen que resolver, me parece, pues no sé, como que me da mucha risa, la verdad, que pretendan enmendarnos la plana y señalar y ver nuestros defectos como país, que cualquier país tiene, pues, dificultades, ¿no? Pero me parece maravilloso, me parece que fue un buen momento, muy a tiempo y claro que me representa. Yo, por lo contrario, vivía todo el mundo muy contento ayer en la noche festejando. Al principio sí dije, ahí será verdad y ya me fui a la página, al perfil del gobierno, pues ya vi que sí y dije, pues qué maravilla, qué fuerte carta, qué, pues sí, muy fuerte, muy... Mira, es que yo lo veo como patriótico, como nacionalista, pero no chauvinista, no sé si me explico, ¿no? Decir, ok, tenemos esto, pero no estamos violando derechos humanos como dicen, no estamos mandando armas, no estamos diciendo todo esto que... de lo que nos acusan, vamos, y ustedes sí deberían estar preocupados por esto y por esto y por esto. Y mucho de lo que nos señalan es lo que ustedes están haciendo ya. Entonces, esa es la lectura primera que yo le doy al comunicado. ¿Por qué te hizo dudar, Melissa? Pues, fíjate que yo creo que tiene que ver con que estábamos acostumbrados a que de aquí para afuera los comunicados fueran muy temerosos, ¿no? Muy de cuidar las formas, muy de decir, uy, pues, a ver, voy a decir esto a ver si no se me enojan allá y qué van a pensar de nosotros. Entonces, para mí me sorprendió gratamente, ¿no? Que tuvieran como el valor de decir esto y esto y esto y que el presidente reconociera hoy que sí tuvo que ver en la formulación de ese comunicado me pareció poético, me encantó. Y, bueno, yo quiero preguntarte, Ariadna, porque vemos que algunos periodistas que dicen que son de izquierda dicen que la decisión es pésima. Y, además, Julio Estillero, a mi consideración, pues mete un poco de intriga porque dice cuál es la postura de Marcelo Ebrard. Y sí, su cuenta de Twitter no ha publicado nada. Marcelo Ebrard, el canciller, guarda silencio el canciller. Yo te quiero preguntar sobre eso, Ariadna. ¿Cómo ves lo que comentó Julio Estillero sobre la postura del canciller que no ha mencionado para nada y que posiblemente saltaron al canciller? Y que esto puede desencadenar que él debe de renunciar por integridad. Eso lo vi por parte de algunos opositores. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es... Yo les diría de qué están hablando. O sea, no está peleado que el presidente pueda tener una opinión sin pedir permiso a las otras áreas de gobierno. Sobre todo cuando lo acusan de decir todas las mañanas que está llena de retórica populista. Es un ataque directo a la figura presidencial por parte de esta resolución. Entonces, me parece que está en su total derecho. Ya vimos también que él había dicho posteriormente que no se iba a poner a favor de ninguna de las naciones en el conflicto de Rusia y Ucrania, que él estaba por la determinación de los pueblos y dos días después Ebrard sacó su propio comunicado, ¿no? Que era el comunicado que representaba la institución a la que él está al mando. Entonces, no creo que... No dudo que Marcelo Ebrard después va a salir y decir algo sobre esto a favor o en contra o simplemente va a tratar de calmar las aguas como también es parte de su trabajo, ¿no? Pero me parece que es algo que tenía que hacer el presidente que hablar de esto, hablar de cuál era su posición porque ahí lo atacaron directamente y efectivamente ha sido una presión hacia el presidente, hacia nuestro país en que mande armas, en que diga que está a favor de Ucrania, en que mil cosas. Entonces, creo que el que ponga una posición bien fuerte y que después veamos cuál es la posición del canciller no está peleada una con la otra. Al contrario, creo que se complementan y ese es el trabajo que tiene que hacer cualquier instancia de gobierno, me parece. Y bueno, por otra parte, también quiero preguntarte, Melisa, porque vemos que la oposición anda ruda en Twitter y que este discurso, perdón, perdón, este comunicado quieren compararlo con Hugo Chávez porque han dicho o han argumentado a la oposición que Hugo Chávez también, según ellos, hacían este tipo de declaraciones y que posiblemente estamos cerca de romper relaciones a nivel internacional, casi con todos los países. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Sí, yo también he visto que están asegurando cosas así catastróficas, resultados catastróficos como que vamos a necesitar visa para entrar a países europeos. Pues son pronósticos que vienen desde absoluta mala fe, no es como que realmente les interese o realmente tengan alguna formación para asegurar este tipo de cosas, pero lo mismo que un día comparan a Andrés Manuel con el personaje este de Bigotito, que no podemos mencionar, al día siguiente lo comparan con Chávez y luego al día siguiente con Putin. Entonces, podemos ver que no hay consistencia, ¿no?, entre las características entre un personaje y otro. Pues, creo que es un resultado esperable de la oposición tan diminuta que tenemos agarrar cualquier cosa que puedan criticar y no importa, no importa si su crítica viene desde la deshonestidad intelectual, ¿no?, eso es lo que menos les importa. Lo principal es atacar y es golpear y como fue un poco polémica este comunicado, pues claro que van a empezar a hacer golpeteo de ahí. Y vimos, bueno, no sé si vieron ustedes, Juan Carlos Monedero acaba de publicar un tuit hace un rato en el que él apoya, ¿no?, el que dice qué bueno que están defendiéndose a la Unión Europea, no le gusta un México soberano, ¿no? Es lo mismo, no le gusta a los europeos que están acostumbrados a vernos para abajo, no les gusta ver que somos soberanos, que tenemos autonomía, que somos capaces de poner límites, que somos capaces de decir hasta aquí, si tú quieres tomar postura a favor de Ucrania, adelante, pero nosotros no vamos a tomar una postura porque no vamos a intervenir en este proceso, estamos guardando nuestras distancias, no vamos a estar en contra de este o este otro país, no más porque tú me lo digas, ¿no? Y según tú estás a favor de la paz pero estás enviando armas, eres un hipócrita, entonces yo creo que de ahí viene la reacción, ¿no? Y también la oposición tiene fama de tener este, no sé cómo te lo puedo decir, como una especie de trauma que se trata de quererse identificar con los españoles, con los europeos, ¿no? No sé si han escuchado siempre hay alguien que dice no, es que mi bisabuelo era español, entonces pues yo soy casi español, ¿no? Y negar esta otra herencia que tenemos tan rica, toda la cultura del mestizaje, ¿no? Les gusta más mirar hacia afuera y decir yo soy casi europeo, yo soy casi español, entonces qué vergüenza que los señores blancos digan que estamos de rebeldes o que tenemos un presidente o un canciller que no cuida las formas, qué vergüenza, ¿qué van a decir? Entonces yo creo que es más por esa otra parte que, no sé, no les preocupa lo que pase, ¿no? Si se desata algo más y tiene consecuencias el comunicado para ellos mejor porque van a seguir cortando la ley. Ya nos escuchan. Yo sí escucho bien. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Bueno, ya. Sí. Ah, lo pasó allá con el internet, Pepe. Te quieres sabotear a Astillero ya que estuviste hablando de él. Pero escuchamos el resto, el resto más. Y bueno, ya que hiciste esta pausa, Melisa, yo quiero que Alexis nos ponga unas imágenes y que me digan ustedes qué piensan. A lo mejor durante los sexenios pasados les agradaba más pues este día de campo. Ahí vemos a a pues a Vicente Fox de la mano de Marta Sagún y vemos ahí pues al rey, ¿no? y pues mire nada más este personajazo ahí dándose pues un un paseo casi por las nubes en ese idilio que tenían a ver si nos pasas las otras Alexis para que las vayamos viendo y mire nada más esta esta es interesante decía Peña Nieto usted es un amigo de México dijo el primer mandatario al ex vice primer ministro del Reino Unido y que le da una medalla que le da una medalla porque pues bueno pues era es un amigo de México y bueno pues aquí tenemos también a Ernesto Cedillo uno de los grandes vendedores de trenes de este país que le pregunten a los ferrocarrileros y a sus familias qué tal les cae Ernesto Cedillo y esta esta inclinación esta este ponerse prácticamente de rodillas ante la Unión Europea y prácticamente ante cualquier otro gobierno hay por ahí alguna otra no Alexis o ya no ya no tenemos otra bueno pues había una de Calderón no o no 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 había una de Calderón ahí muy gozoso y muy feliz pero yo les quiero preguntar Ariadna y Melisa cuál es la opinión que tienen ustedes ante estas fotografías ante estas postales donde pues dice mira aliado estratégico ahí tenemos a pues a Calderón ¿no? abrazando ahí a Zapatero y bueno pues a la gente de Europa abrazados y y no vemos a al presidente López Obrador teniendo esa actitud pues hasta cierto punto agachona ¿qué piensan Ariadna y Melisa? Pues ya lo había repetido anteriormente a mí me parece que los mandatarios anteriores estaban aquí para hacer negocio desde la presidencia y olvidaban realmente a al pueblo ¿no? en general la respuesta de hoy de 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 Andrés Manuel López Obrador el presidente muestra todo lo contrario muestra la soberanía de nuestro país y antes no se veía eso antes se veía más bien como que iban a pasear con con sus amigos a hacer negocios bien podrían haber estado en el campo de golf firmando eh la venta de cualquier cosa de de hectáreas en Tulum de 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 zonas petroleras o sea era era negocio para la élite una vez más y eso es lo que está sacando tanto de onda en estos momentos tanto a la derecha como a la Unión Europea que efectivamente como decía la carta pues hay problemas más graves como que no deberían de estar dando armas para un conflicto bélico ¿no? si es lo que están esperando es acabar con con estos conflictos y buscar la paz pues no se ve que lo hagan ¿no? y meterse en un conflicto con otra nación que ni que no está ahí pues solo se ve los intereses en intereses económicos de las élites una vez más gracias Ariadna Melisa híjole pues estoy de acuerdo con Ariadna y estaba pensando que no es casualidad que muchos de estos personajes a día de hoy todavía tengan negocios en países europeos no tenemos a Felipe Calderón por ejemplo su relación con Iberdrola por supuesto que les interesaba cuidar la relación entre los países hacia adentro y hacia afuera y que todo el mundo viera que se llevaban bien para cuidar no la relación como tal de los países sino la relación de ellos con sus socios comerciales ¿no? entonces por eso les escandaliza tanto a todos ¿no? a la derecha mexicana a la ultraderecha europea ver que tenemos un gobierno que tenemos una forma de relacionarnos distinta ¿no? estamos cambiando desde donde nos relacionamos más allá del comunicado de ayer estamos cambiando desde donde nos relacionamos porque ya no es de la sumisión ya no estamos pidiendo permiso para hacer o deshacer ya si les parece bien la reforma o no pues es cosa suya porque estamos haciendo cambios hacia adentro y estamos dando prioridad a lo de adentro ¿no? blindar proyectos hacer reformas para cuidar no sé la soberanía los recursos aquí en México entonces yo creo que eso es lo que más le saca de onda más allá de la carta ¿no? porque pues podría ser como un comunicado que pueden tachar de desafortunado ¿no? los europeos y la derecha de aquí pero no no para ahí y eso es lo que a nosotros de este lado no se enorgullece tanto porque se nota mucho cuando es solamente el discurso y cuando trasciende el discurso ¿no? cuando hay acciones que respalden esas palabras bonitas o esas palabras llenas de soberanía y de emoción y de amor por México aquí se nota que está en todo o sea está el símbolo está el significado están las acciones que respaldan todo eso que ayer se puso en ese comunicado y eso es lo que nos puede llenar de orgullo a los mexicanos votamos para esto habrá quien se escandalice no sé que es un poco más conservador en las formas y pues bueno habrá que acostumbrarnos ¿no? porque por esto votamos y no va a ser la única ocasión en la que tengamos una respuesta así por parte del gobierno si se nos presiona a hacer o a decir o a intervenir o a tomar postura frente a otros países o conflictos de otros países que realmente no nos incumben a nosotros ¿no? Gracias Melisa yo quiero entrarle a otro a otro tema pero antes de entrarle a ese tema quiero que pues bueno dar un poco de contexto es el asunto del fútbol es el asunto de Querétaro es el asunto de la Liga MX es el tema de Mikel Arreola del PRI el tema de Mauricio Curi gobernador panista y que ayer ayer fue a pues a la casa amiga de Latinus a dar una entrevista a modo con el protagonista de todos los montajes que ahí se fraguan que es Carlos Loret de Mola y le hizo un planteamiento dentro de todo todo ese pues todo ese esas preguntas esos cuestionamientos a modo pues le hizo uno que parecía interesante vaya uno a saber si se pusieron o no previamente de acuerdo pero como ya nadie ve a Loret de Mola fuera de sus propias huestes que lo tuitean y lo retuitean pues no le han dado vuelo a esta información que a mí me pareció de lo más interesante a ver si tienes el audio Alexis y podemos escuchar qué fue lo que le preguntó Carlos Loret al gobernador de Querétaro y cuál fue su respuesta no tendrían cómo esconder un muerto no hay forma mira di mi teléfono su renuncia sobre la mesa si le descubren que escondió un muerto por supuesto que sí yo di mi di mi teléfono particular para que si hubiera alguien que me dijo que me decían que si hay muertos por favor díganme dónde están hagan una denuncia tuve mucha renuncia mucha plática con el gobernador de Jalisco también para ver si él tenía alguna denuncia de alguien no localizado o nosotros y no tenemos ningún elemento que nos diga que alguien hasta este momento haya fallecido es su responsabilidad lo que pasó no la puedo evitar soy gobernador del estado y yo no yo no habito responsabilidades yo asumo doy la cara y cuando mira cuando la riego Carlos así me siento para agachar la cabeza levantar la cabeza y ver qué se puede hacer para adelante este es un caso que va a perseguir a Mauricio Cura en toda su carrera política en todas sus aspiraciones está prácticamente empezando como gobernador en lo que resta del sexenio mira yo creo que si hay un antes y un después para todos pero también en la forma que reaccionamos creo que también la gente lo puede lo valora y Querétaro es mucho más de lo que vimos Querétaro tiene las mejores mediciones a nivel nacional internacional en inversión extranjera directa en mediciones en percepción de seguridad en medición pues ahí están las palabras no es un planteamiento interesante es un planteamiento interesante Pepe Fuentes bueno yo quiero hacer la primera pregunta Ariadna el gobernador de Querétaro pues está diciendo que si se le comprueba que hubo muertos renuncia que tiene que hacer Morena o también que tienen que hacer los querétanos no para que se lleve ante la justicia pues a los responsables pero que también se haga cumplir lo que acaba de decir el gobernador en el programa de Latinos porque si hay pruebas hay videos hay fotos e incluso podemos relacionar esta entrevista con la que ayer también hicimos aquí en Regeneración cuando también hubo este fabricante de culpables nos lo dijeron en plena entrevista el día de ayer la regidora de Escobedo si no me equivoco pero en la entrevista de Latinos dice Loret que no dice perdón el gobernador dice que no que no hay fabricación de culpables pues a mí me parece curioso muy curioso cuando quieren limpiar la imagen de alguien o cuando quieren hacer un comunicado porque esto es claramente un comunicado y es un intento de limpieza de imagen y le dijeron perfectamente que sí supieron con qué medio esas que tenían que ir y que últimamente el medio de moda es este pues es Latinos ¿no? antes cuando querían ir a dar la cara y corregir o bañarse en en agua bendita pues iban con López Dóriga ¿no? y ahora parece que el noticiero de moda es este el de Latinos qué curioso qué curioso qué curioso que sea con los con los los montajes pero pues bueno ya ya o sea algo algo han de tener estas agencias de de medios que por eso lo recomiendan ¿y qué tendría que hacer? pues pues nada porque no va a pasar nada ¿no? o sea no creo que el pan diga no si es cierto si lo dijimos y y lo vamos a cumplir nunca por supuesto van a sacar otro comunicado y van a ir con otras entrevistas y le van a sacar fotos con la familia y van a sacarle fotos en el con niños con niños huérfanos este lo van a sacar con una playera del fútbol con familias yendo al estadio y él va a llevar a su familia al estadio para decir vean como si ahora este es súper seguro y yo me encargué de eso tan me encargué que el el equipo sigue estando en Guadalajara en Grétaro y no se lo llevó Coutemoc Blanco a Morelos ¿no? va a haber toda una campaña ahí de medios muy fuerte para que ni se vaya ni para que se acuerden ni para que pregunten otra vez si hubo muertos o sea y ya empezó y y ahora ya empezó con este rollo de ay yo no si este si pasa algo yo renuncio y bla bla no es cierto o sea yo les juro que en unas semanas va a salir con la playera del Querétaro o va a llevar este va a ir con sus hijos a un restaurante a ver un partido a alentar al equipo de Querétaro porque eso es lo que hace va a hacer una imagen para que se nos olvide o va a pasar algo más como lo que pasó en el congreso local el día de hoy donde se insultaron los asustados pero no se la esperaba a lo mejor van a regañar a Loret sus patrones ahí Cabeza de Vaca Roberto Madrazo o alguno de los patrocinadores porque da la impresión de que si se pone nervioso Curi empieza a delatar incluso algo interesante como que no se da cuenta Loret pero dice yo estuve hablando mucho con el gobernador de Melisa ¿no? con Alfaro allá está Melisa pues en Jalisco es Alfaro y yo estuve hablando mucho con él y de que estuvieron hablando y yo le pregunté si acaso habría y como iba a saber Alfaro o Melisa o sea ¿por qué embarra Curi Alfaro? dos preguntas ¿crees que haya muertos y si hay muertos y se los descubren ¿crees que Curi efectivamente renuncie? y la otra ¿por qué embarra Alfaro? ay pues a mí me parece un tema muy delicado no me atrevo a asegurar y afirmar que hay muertos porque pues yo no estuve ahí pero sí en los videos que estaban circulando en redes pues hice de gente cuando así mínimo muy delicada de salud ¿no? gente que se estaba convulsionando gente que estaba ahí inconsciente tirada en un charco de sangre y a mí pues muy sanos no se veían ¿no? ahora no me atrevo a asegurar que hay muertos porque pues más que nada por respeto a las familias que tengan seres queridos ahí pues delicados de salud ¿no? se me hace muy fuerte ese tema pero yo me mantengo al margen de asegurar o no sin embargo me parece algo muy fuerte aunque no haya habido muertos ¿no? aunque no haya muertos es un tema muy fuerte que no debe de quedar ahí nomás porque ah mira se salvaron fíjate no me dice había dicho el gobernador Curi que todos ya habían sido dados de alta que había uno de ellos que había perdido un ojo pero ayer le dijo a Loret de Mola que no siempre no perdió el ojo que todos estaban bien que no pasaba nada y bueno pues que no vamos no hay ya todos a todos los dieron de alta y no hay un listado o sea en los hospitales cuando tú das ese reporte pues hay un listado de ingresos y un listado de egresos y aquí no se conoció a nadie antes de eso pues bueno hubo que padecer a Loret para dar a conocer la información esto que es como como una entrevista de Jordi ¿no? donde estos personajes pues se tambalean gracias a la lengua tan corta que tienen y empiezan a mordérsela y entonces a mí me llamó mucho la atención una parte donde este personaje el gobernador dice me dijeron me dijeron algunas personas ve y agarra quien sea no lo escuchamos en el audio pero está dentro de la entrevista ve y agarra quien sea y mételo a la cárcel la pregunta es ¿quién le habrá dado ese consejo al gobernador y con quién se juntará como para que pueda recibir y ese tipo de consejos agarra alguien a quien sea mételo a la cárcel y ya está así se lo dice a Loret y Loret pues no dice nada pero ahí se lo dice chéquenlo porque es importante esta información que solitos ellos van dando a conocer y que sería la mar de importante que se viera ¿no? ahora yo te pregunto ¿por qué Morena está desdibujada en ese estado? tal parecía y se lo preguntamos ayer a la regidora de Pedro Escobedo va a venir en un ratito más un senador va a estar unos minutos con nosotros pero le pedimos que viniera y que nos platicara ¿qué es lo que está sucediendo allá en Morena? ¿por qué no hay posicionamientos de ninguna clase? hay esta a ver Alexis escuchen este video ¿no? a ver si nos pones el video Alexis donde este pues este panista desde el Congreso local les dice que no estorben buenas tardes amigas y amigos compañeros dice un dicho que mucho ayuda el que no estorba y yo le pediría al diputado Juan José Jiménez y a la diputada Andrea Tobar no estorben la investigación que se ha iniciado con motivo de los hechos del día sábado hecho que lamentamos y reprobamos todos se está haciendo con profesionalismo y con rigor pues ahí están esas palabras que le pues les hace este diputado que es Guillermo Vega y le dice que pues que no que se que no estorben se lo dice a Juan José Jiménez que es precisamente a quien le pedimos una entrevista ojalá que le dé tiempo ojalá que porque si es importante que le preguntemos qué es lo que está haciendo allá Morena porque parecen realmente desdibujados no hemos visto en los medios de comunicación por lo menos en los nacionales que estén dando a conocer una postura firme pero cómo ves esta postura Ariadna pues híjole si me eché toda la 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 trifulca que que hubo ahí con todos los diputados me parece que efectivamente como dijo el diputado José Jiménez pues cuando ya no tienen más que decir pues insultan no era una petición de que hubiera una comparecencia de el gobernador y otras personas ante el congreso local para saber qué es lo que estaba pasando en o qué es lo que pasó en ese en ese horrible momento en el estado de Querétaro y qué por qué protección civil le dio el permiso de empezar el el partido sin tener las condiciones para proteger a los asistentes y pues ahí solo porque le pidieron eso pues empezaron a insultarse y efectivamente eso de no estorbar pues a mí me parece que no es no es no es el lugar porque como como bien dice Andrea Tobar pues es el lugar para ir y hablar y discutir ideas y que te empiecen a decir que pues no estorbes o que o ay dijo dijo otra palabra que también me pareció bastante bastante fuerte pero pues bien dijeron el que ya no tiene una quesis pues empieza empieza a insultar me parece que era una petición bastante válida me parece que pues se está protegiendo ¿no? o que están simplemente tratando de desviar la atención como siempre en estos momentos en el que empiezan a a insultar y a gritar y todo para no dejar que las otras personas hablen me parece muy triste lo que está pasando me parece que no debería de ser el nivel en ningún congreso de ningún estado y que pues debería de haber no sé o sea sanciones para exigir que haya un mejor nivel de discusión en nuestras cámaras locales y en nuestras cámaras federales ¿no? y tú crees gracias Ariadna ¿crees Melisa que esto si le pese al pan? ¿crees que en próximos comicios si lo pague o que logren salirse con la suya que a base de chayote porque ayer nos lo dijeron también aquí en entrevista pues que se está maiceando se está dando chayote allá a los medios de comunicación locales y tal parece que también a los nacionales ¿crees que logren silenciar todo esto y en su caso ¿crees que se puedan salir con la suya? Pues es un panorama muy preocupante porque sin duda si se nota la repartición de chayote se nota que les interesa que ya pase todo este proceso que se callen que ya no sea tema de conversación por eso los mandan a callar por eso les dicen que no estorben porque les conviene que no haga ruido ya este tema y respecto a lo que me preguntaste anteriormente nada más para no dejar pasar ¿por qué embarra al faro este hombre? pues con la excusa de que los aficionados del atlas muchos iban de aquí de Jalisco pues es como no tampoco al faro me ha dicho nada tampoco me ha pasado reportes pero es que como le va a pasar reportes de desaparecidos un señor gobernador de Jalisco que tiene una crisis de desapariciones aquí en su estado más de 15 mil personas desaparecidas y no sabe dónde están y no hace nada por encontrarlos entonces creo que es un pésimo referente y fue una pésima elección de palabras elección de personajes o de aliados de este señor el gobernador de Querétaro pero pues bueno nomás ahí para dejarlo sobre la mesa y también dice mucho ¿no? que sea como su compinche en toda esta trifulca que se armó porque pues híjole si no te pasa el reporte de desapariciones un señor que tiene más de 15 mil personas desaparecidas en su estado pues qué clases de aliados tienes ¿no? y respecto al peso que va a tener esto en el PAN yo creo que híjole me gustaría decir que va a desaparecer y que ya no va a existir el PAN y que va a perder todo pero no creo porque todavía hay gente que le teme mucho al cambio le teme a Morena le teme a algo desconocido aunque sea algo bueno y algo mejor le teme a dar ese brinco ¿no? y sobre todo en este tipo de estados como Querétaro, Guanajuato Jalisco hay gente muy conservadora y hay gente que no va a cambiar sus formas así le pongas la información en la cara y así les des datos duros todos los días no van a cambiar su forma de ver entonces sí creo que va a suavizar un poco este hecho de que hay gente despolitizada y hay gente muy conservadora en estos estados y también la repartición del chayote sin embargo nos toca a nosotros pues no dejar pasar este tema no solo por lo grave del asunto como te digo aunque no haya fallecido nadie y que todos ya estén bien según eso yo no creo pero según esto pues no dejarlo pasar porque es muy grave y aunque no tenga consecuencias graves para mucha gente pues pudo pasar ¿no? y también hirieron pues al deporte a las familias mexicanas que tienen esta costumbre de ir a los estadios que es como a través de lo que se crea un vínculo muy fuerte en nuestra cultura hirieron a México ¿no? y todos estos accidentes no quedan no topan en que si hubo lesionados o no hubo que si se murió alguien o no pues ¿no? es algo atroz y no debemos de dejarlo pasar así como así aunque haya gente que no quiera hablar del tema pues ni modo se tiene que por el fin de mañana Gracias gracias Melisa Cornejo ¿con qué cierras Ariadna Cantadel? cierro con dos cosas una estaba viendo por acá que preguntan que en qué los insultó y bueno les dijo que estorbaban y después les llamó carroñeros entonces pues digo ahí el insulto está bastante claro y el segundo es que efectivamente debe de haber la información debe de ser transparente este asunto no es un asunto fácil es un asunto bastante grave y que no lo podemos olvidar así por como así que como dice Melisa se ve el chayote a simple vista y no podemos permitirlo no podemos permitir que se olvide por respeto a las familias que fueron agredidas y porque pues no podemos seguir permitiendo que este tipo de cosas pasen entonces sería una lástima que pase lo que yo dije que lo veamos en unos días con la playera de fútbol alentando cuando compren el equipo este nuevo comprador pero espero que no pase espero que no pase así que no se nos olvide y que se llegue al fondo de esto y que y que no le pida consejos al faro por favor ¿no? eso sería todo ¿dónde te buscamos Ariadna? me pueden ver en Sin Línea MX y en Canal STI hablando de tecnología y también hablando un poco de política y pueden seguirme en mi twitter en arroba aria cantarell muchas gracias gracias a ti Ariadna Cantarell Melisa ¿con qué cierras y dónde te buscamos? bueno pues yo cierro retomo un poquito esto de que no se junte tanto con el faro que no es buena compañía y para enlazar los dos temas de los que hablamos hoy me gustaría decir que es difícil saber que estamos viviendo un momento histórico o un hecho histórico que vamos a recordar siempre para bien o para mal justo cuando lo estamos viviendo ¿no? pero yo creo que la respuesta del gobierno de anoche es algo que vamos a recordar para siempre y es algo que nos debe de llenar de orgullo al margen de lo que puedan decir o lo que puedan interpretar después y la tierra que quieran echar yo creo que estamos viviendo tiempos de cambio tiempos de definiciones y no no es un momento para ser tibios ¿no? el contexto exige definiciones el contexto exige que estemos respaldando nuestro presidente porque hay conflicto y hay intereses muy fuertes entonces pues sí respaldar al gobierno que tenemos porque nunca va a ser algo como para para herirnos nunca va a ser algo como con mala intención y respecto a lo de el fútbol pues ojalá que sí se persigan a los a los culpables ¿no? porque no finquen responsabilidades de la gente inocente y que no sea nomás para deslindarse de todo y ya darle carpetazo al asunto y me pueden encontrar en redes sociales como Melisa Cornejo aquí en los datos duros y en regeneración también escribo una vez en la semana muchísimas gracias Melisa Cornejo muchísimas gracias Ariadna Cantarell pues vamos a estar muy pendientes de su trabajo vamos a estar y las esperamos pronto aquí pronto aquí gracias muchas gracias nos vemos pronto y bueno está aquí para cerrar Miguel Martín porque pues bueno ustedes saben que él es un panelista amigo y que sabe también del tema de fútbol y bueno pues quiero preguntarte ¿cómo ves la situación sobre este tema tan polémico Miguel Martín buenas tardes buenas tardes Ricardo pues sí agradecido nuevamente por estar aquí en los datos duros pues fíjate que quiero hacer énfasis en esa parte que tú ya lo habías mencionado ¿no? la sanción tan ridícula o sea la forma en que tradicionalmente la liga mexicana de fútbol el torneo se maneja hay que decir que desde desde cuestiones tan por ejemplo que podrían parecer muy ajenas a muchas zonas que de entrada descalifican el fútbol como como un pues como un vehículo de distracción para para o de o de control incluso de masas ¿no? pero pues bueno hay hay sociedades no sé como la alemana que son perfectamente funcionales en cuanto a su democracia en cuanto a su politización y tienen fútbol pero particularmente yo creo que sí eso sí se hace en México yo creo que gente incluso por ejemplo ahora que ha estado de de actualidad Luis de Llano Luis de Llano también hay que decir que ha sido productor de las coberturas del mundial por ejemplo de él él ha diseñado de hecho las estrategias de cobertura de los mundiales ¿no? que son simplemente pues espectáculos simplemente para captar la atención de la gente para incluso constituir distractores que que alejen a la gente pues de la política de los verdaderos acontecimientos coyunturales históricos de México y que no participe en en la toma de decisiones la liga mexicana por ejemplo tiene un sistema de competencia terriblemente favoritista contra en favor perdón de los valga la redundancia de los equipos tradicionales de los llamados equipos grandes como el América como los Pumas como el Cruz Azul tiene un sistema diseñado para que no desciendan estos equipos tiene también un sistema que privilegia por ejemplo el sobreconsumo y y no tanto no tanto por ejemplo la la competencia que es la famosa liguilla la liguilla simplemente es es una chapuza realmente que que hace que que haya un campeón fabricado cada seis meses entonces bajo este rasero pues no nos podemos esperar otra cosa de directivos que se sacan cuestiones irrisorias de la manga por ejemplo los el contrato de las televisoras que tienen para para cubrir los partidos o para transmitir los partidos de la selección mexicana resultó en un momento de negociaciones que tenía una cláusula que realmente no existía y era una cláusula de renovación automática en favor de Televisa cuando habían habían ofrecido cerca del doble me parece que doscientos doscientos noventa millones de dólares contra los ciento ochenta millones de dólares anuales habían ofrecido un había ofrecido un conglomerado de televisoras que incluía por ejemplo a Fox Sports y mágicamente se renovó en favor de Televisa entonces ellos se pasan por el arco del triunfo cualquier regulación cualquier acuerdo cualquier incluso cuestión legal la retuercen para que todo le salga a un grupo de dueños que lo que quiere es vender y vender y no les importan los resultados no les importa lo deportivo no les importa nada y en este caso no les importa ni siquiera lo humano no les importa ni siquiera que haya vidas en juego que haya y vemos si tienen muchas razones compañeros o sea se empieza a notar la andanada chayotéril se empieza por ejemplo yo creo que nadie puede apreciarse de dar una entrevista verdadera si fue a ese a ese emprendimiento propagandístico que es latino o sea una entrevista a modo una entrevista artificial terriblemente impostada y creo que eso sigue dañando no nada más yo creo que al entorno de las comunicaciones sino en general al entorno político de México sin embargo dice algo interesante Miguel Curi dice que renunciaría entonces habría que hacerle valer eso en un momento determinado si llegan pues a aparecer algunos fallecidos digamos para que el algoritmo como nos dicen en producción no nos detecte porque son durísimos pues habría que hacerle valer esas palabras dice que renuncia pues será interesante ¿no? Sí yo creo que sí hay que tomarle la palabra y creo que también todo eso es parte del show obviamente son entrevistas que son ensayadísimas que son entrevistas de teleprompter pero si llega a salir yo creo que una cuestión así pues habrá que hacerse lo efectivo ¿no? si tiene toda esta seguridad de pagarse una entrevista con Loret pues entonces hay que hacerse lo efectivo porque pues sería yo creo que lo menos que se podría hacer ante toda esta información tan enrarecida está muy nebulosa la información al respecto de todo esto y lo peor es que durante muchos momentos de toda esta telenovela han querido culpar sí o sí al presidente Miguel y justamente está aquí con nosotros llegó llegó vamos a a recibir al diputado de Morena en Querétaro Juan José Jiménez Yañez pues bueno a quien le dijeron ¿cómo estás Juan José? buenas tardes qué gusto saludarte ¿qué tal Ricardo? un gusto saludarte tenía problemas con con mi internet pero ya estoy aquí muchas gracias no al contrario Juan José pues Memo Vega Guillermo Vega diputado local coordinador de la fracción del PAN allá en Querétaro te pide que no estorbes te pide que no estorbes y le pide también a Laura Andrea Tobar que no estorben ¿por qué estas declaraciones Juan José y qué están haciendo ustedes en Querétaro porque da la impresión de que pues bueno los medios de comunicación allá están tomados prácticamente de la narrativa del PAN y se ve muy desdibujado para serte honesto el partido de regeneración nacional ¿qué es lo que está pasando Juan José? yo creo que son varias partes muchas gracias Ricardo a ver precisamente lo que hacemos mi compañera Andrea Tobar y tu servidor Juan José Jiménez es solicitar que la legislatura mande comparecer a los funcionarios de primer nivel que tienen que ver con responsabilidades dentro de lo que sucedió el 5 de marzo aquí en Querétaro como bien saben es un hecho muy lamentable es una noticia local nacional internacional hay imágenes en las redes sociales que son imágenes pues muy lamentables de lo que sucedió en Querétaro en un tema que alimenta la violencia verbal y de la verbal va la violencia física y eso es un reflejo de una sociedad que estalla en puntos importantes como lo que sucedió en Querétaro lo que nosotros solicitamos en el pleno en la tribuna es que vayan a comparecer el secretario de seguridad ciudadana el de protección civil y todas las personas que estén involucradas en el tema que tengan un área de responsabilidad con el afán de que nos informen de manera técnica y de manera precisa los hechos que acontecieron el 5 de marzo en el estadio de corredor en Querétaro sobre todo porque la gente en Querétaro pues tiene muchas dudas yo les comentaba a los diputados de la fuerza mayoritaria que se vuelven un poco fascistas absolutistas y de repente tienen secuestrada la legislatura resulta que en la legislatura siendo la casa del pueblo siendo la representación popular y siendo un poder no permiten que podamos expresar las ideas podemos no coincidir en las ideas pero cuando esto sucede entran en un punto de quiebre donde también se vuelven agresivos el día de ayer precisamente bajaron un punto que está en el orden del día que era el protocolo que tenía que ver para la violencia contra las mujeres dentro de la legislatura y precisamente cuando toma el uso de la voz el deputado coordinador del grupo mayoritario pues hace expresiones denostativas en un tema de molestia por la petición que estamos haciendo están los audios están los videos de que hemos sido nosotros muy respetuosos en el tema de poder plantear esto entendiendo y respetando al ejecutivo desde el punto que ha tomado y las acciones que ha hecho pero eso las ha hecho el ejecutivo nosotros en el legislativo tenemos que ejercer también el poder de esa representación popular que tenemos y aunque la cita y el tema que plantea el diputado es que no estorbemos que aceptemos el lugar que nos corresponde el lugar que nos dio en las urnas en la pasada elección los ciudadanos pues el tema es un tema denostativo nos llama de formas que no logramos entender por qué tiene este planteamiento y si tiene este planteamiento es porque pues algo algo guardan algo ocultan o algo temen y no nos queda claro a nosotros ni a los queretanos qué es lo que está aconteciendo Juan José el gobernador Curi dijo ayer en Latinos que renunciaría así se lo dijo al presentador de noticias estelar Carlos Loret de Mola no tendrían cómo esconder un muerto a ver dame un segundito Alexis dijo que renunciaría si encontraban un muerto que él pondría su renuncia lo emplaza y él dice sí de acuerdo con la versión de Acción Nacional del gobernador no hay muertos sin embargo diputado vemos videos terribles hay personas tiradas pues que ya están inertes personas que están siendo arrastradas como no se podría transportar a ninguna persona malherida vemos a personas que incluso hay un joven que tiene la espalda doblada en un en un escalón están los videos ahí no los podemos pasar por respeto pero él dice que no había habían dicho que un joven perdió un ojo ayer dijo que no que siempre no perdió el ojo y todos están bien están sanos ya los dieron de alta cuál es la posición de Morena diputado allá en Querétaro necesitamos claridad certeza pero sobre todo un detalle técnico de lo que sucedió te doy un ejemplo hay comentarios mediáticos el gobernador instruyó que el canal de comunicación fuera a través de la secretaría de gobierno tuvieron una rueda de prensa el pasado domingo donde nos quedan a deber muchas preguntas a las queretanas y a los queretanos pero lo que es importante lo que nosotros planteamos con mucho respeto desde este poder desde el poder legislativo sobre todo de la representación que tenemos es que nos den detalles de lo que sucede han comentado que ya fueron dados de alta varios jóvenes de los que se encontraban lesionados en el hospital pero eso es solamente un comentario no hay un fundamento no hay un respaldo que diga que efectivamente ya fueron dados de alta o que muestren cuáles fueron las lesiones que tenían se vieron muchas cosas en el estadio sin duda o sea se ve un tema bastante complicado lo que comenta el gobernador el latino pues bueno es un tema bajo su responsabilidad a mí me queda claro que siendo el gobernante tiene un organismo un organigrama tiene dependencias tiene secretarías que son responsables de atender esa área no propiamente eso lo podemos entender pero sí tiene que haber un deslinde de responsabilidades de las personas involucradas que por omisión o por acción hayan incurrido en faltas correspondientes lo que nosotros pedimos es que exista una justicia real no una justicia selectiva porque entonces se vuelve un tema delicado se pierde la balanza y se pierde los equilibrios aquí en el estado pero en los pensamientos de los diputados de la mayoría en el congreso me parece que no actúan como representantes populares porque hablemos que en Querétaro son mayoría ganaron todos los distritos locales y qué quiere decir eso que tienen una alta responsabilidad con las queretanas y con los queretanos y no quieren que se informe desde la legislatura entonces no me queda claro esto debe de ser un tema de llamar la atención y sobre todo hacer una llamada a las queretanas a los queretanos que estén muy atentos de estas situaciones que pasan que es importante que en el congreso local existan los equilibrios correspondientes porque cuando no hay un equilibrio hay descompensaciones y en las descompensaciones hay absolutismo entonces es importante entender que lo que pasó en Querétaro no es menor insisto fue una noticia local nacional e internacional de situaciones que refleja el actuar de una sociedad entonces importantísimo comentaban que no politizáramos el tema yo les planteé que no partidizáramos pero que si era importante el tema político porque las políticas públicas de los ejes rectores del gobierno tienen que ver con las acciones y tienen que ver con seguridad pública tienen que ver con protección civil tienen que ver con el tema de acción de justicia que tenemos en el estado entonces si es importante plantear esos escenarios siempre siendo congruentes en lo que hacemos en lo que pensamos porque no actuamos de la misma forma ellos por circunstancias cualquier tipo de acción que no les parece o con lo que concuerdan salen a golpetear salen a decir en contra del presidente nosotros hemos sido prudentes muy prudentes porque entendemos que hay muchas personas lastimadas y muchas familias afectadas pero que si es importante que la justicia en Querétaro no sea selectiva y que se hagan responsables a todas aquellas personas que tuvieron en sus manos ese asunto y ese tema entonces que la justicia no sea selectiva que asuman la responsabilidad a quien le corresponda y en función de eso la ley se haga valerlo Miguel Martín quería preguntarle al diputado si buenas tardes diputado Juan José Miguel Martín Felipe periodista y colaborador de regeneración mira yo quisiera hacerte una pregunta hemos visto como ya lo dijo Ricardo imágenes que pues despiertan la suspicacia y despiertan pues también pues sentimientos muy delicados me refiero a imágenes donde se ven golpizas tremendas donde donde la física de las acciones corresponde a lesiones mucho más graves de las que nos están reportando yo quisiera preguntarte si si se le tomaría por ejemplo la palabra tanto a Fox Sports que la televisora dijo que liberaría todas estas imágenes y se haría pues un peritaje más a fondo digo si ya se pudo identificar con base en las grabaciones a los responsables y algunos ya están detenidos otros están siendo buscados no sería también yo creo que prudente hacer un peritaje exhaustivo con base en todas estas imágenes para determinar que por ejemplo un tercero digamos a lo mejor un grupo independiente no sé de expertos nos dijera si si las acciones que vemos en esos videos corresponden o no a que una persona pudiera haber perdido la vida o sea opiniones digamos expertas peritos que nos pudieran determinar esto para que también se identifique a los que aparecen ahí en esos videos a los lesionados a los implicados y que yo creo que se llegue a un esclarecimiento mucho más certero no sé si se pudiera exigir por parte de ustedes de Morena para que para que se hiciera por parte de digamos del ejecutivo del estado en este caso o bien que se recurriera a una instancia a lo mejor independiente que tan plausible sería esto bien a ver el tema hay dos temas que son sumamente importantes primera existe la secretaría de seguridad ciudadana en el estado que tiene competencia primero porque el estadio es propiedad del gobierno del estado existe protección civil protección civil tiene que expedir permisos para que se lleve este tipo de eventos son eventos multitudinarios tercera el tema de la fiscalía es importante y la fiscalía no ha vertido comentarios oficiales con respecto al tema cuarta sucedió en la capital de Querétaro donde también es inmiscuido el municipio por ende representa el cabildo que es el presidente municipal entonces porque tuvieron que haber expedido permisos cuarta hay un hay un tema que seguramente hubo una licitación para que la empresa de seguridad asignada ganara una empresa que no no cumplió con los requerimientos pero eso no implica que no tengan un protocolo integral donde todos estos actores estén coordinados para que pueda transcurrir un evento de esta naturaleza en paz y en armonía es un tema terrible que esto se haya sucedido lo que sucedió quiere decir que alguien no cumplió con su responsabilidad no cumplió con su trabajo mira se subieron muchísimas imágenes a las redes hoy se comenta que hay 14 detenidos de las imágenes de las redes pero realmente el trabajo lo hicieron los ciudadanos que estuvieron subiendo fotografías videos a redes sociales están basándose en redes sociales yo creo que eso también puede ser muy delicado porque son acciones hay algunos videos y algunas imágenes que son contundentes sin duda y hay otros que pueden ser dudosos ese es un tema importante hay mucha gente que nos ha contactado por redes sociales nos ha mandado mensajes privados donde dicen que cómo es posible que no haya existido muertos nosotros no podemos aseverarlo pero ellos dicen que llegó la seméfono entonces si llega la seméfono la seméfono no recorre no recorre no recorre y a un hospital pues una ambulancia no lleva muertos o sea pero tampoco podemos de ser contundentes en ese sentido necesitamos más bien una convocatoria para que toda la gente que tenga información que tenga imágenes la verdad es que hoy todos los ciudadanos la mayoría la mayoría de los ciudadanos tiene un teléfono y tiene una cámara en sus manos y hay muchísimas imágenes y muchísimas videos a mí diputado el gobierno estatal no ha denunciado a la empresa solo ha dicho que le van a quitar los contratos pero no lo ha demandado este es un evento particular cuando llegan los aficionados se suponía que la empresa debería de tener 456 elementos de seguridad solamente llegaron 250 y tantos no debe haber no debe haber por eso yo te comentaba que la justicia no puede ser selectiva porque hoy solamente se le está aplicando la justicia a los jóvenes que estuvieron involucrados en ese tema pero esto es más de fondo o sea entonces es como si fuera un mejoralito a una acción que sucede pero que puede llegar a suceder nuevamente porque no se está atendiendo de fondo no se está generando un esquema integral simplemente se está actuando porque hay gente que está molesta que está enojada muchas queretanos y muchos queretanos han pedido que se haga justicia entonces pues alguien tiene que pagar detienen a los jóvenes que muchos de ellos incurrieron precisamente en este tipo de acciones y puedo decir o hay comentarios de que algunos otros no tampoco lo podemos asegurar porque tenemos que ser responsables en esto es muy importante pero por eso precisamente llamábamos a la legislatura que fueran a comparecer para que nos dieran con detalles con precisión con información técnica lo que aconteció ese día y que las y los queretanos los mexicanos porque además es una noticia internacional estén informados con precisión hoy hay información mediática pero no sustentada que es lo que nosotros compartimos en el pleno o sea y no es un tema insisto que tenga que ver con sacar una reja política porque no somos de la misma clase que ellos pero si es un tema que tenemos que informar porque es una acción que ya sucedió que ya se consumó y que no hay responsables en este momento hubo algunas bajas en el gobierno del estado pero se tienen que fincar responsabilidades por eso la justicia no puede ser selectiva la justicia tiene que ser un tema general para todos entonces precisamente si hay funcionarios que no cumplieron con su función que fueron omisos o que se prestaron acciones de corrupción pues debe de aplicarse la justicia por eso sí coincido también con ustedes que se tiene que hacer un peritaje de más fondo pero sobre todo analizar este concepto y esta situación que pasó desde todas las aristas no solamente de la parte que llevó este tema a reventar que fueron las acciones ya violentas en el estado una última pregunta diputado Juan José en Morena hay división en Morena de Querétaro porque leí una nota local donde tú lamentabas que tus compañeros de bancada de Morena Cristian Orihuela y Armando Sinecio que es el coordinador de Morena por cierto en el Congreso no se sumaran a esta acción tú estás encabezando este posicionamiento pero de acuerdo a lo que declaras en esta en esta entrevista no se estarían sumando compañeros de Morena ¿qué es lo que está pasando ahí? fíjate que en esta en esta posición nos sumamos la diputada Andrea Togar de Morena la diputada la diputada Yasmín Alvellán de Morena y el diputado Paul Hospital del PRI este efectivamente a ver nosotros y yo lo hice en tribuna el día que se escogió que se eligió ¿sí? a la Defensoría de los Derechos Humanos un desconocimiento a Armando Cinecio como coordinador del grupo parlamentario de nuestro partido ¿por qué? ¿por qué hicimos el desconocimiento? porque sus intereses no están fincados en defender una visión ideológica y una cuestión que tiene que ver con el rumbo y la ruta que tenemos nosotros y por el cual estamos en el Congreso local está sirviendo unos intereses diferentes que son personales y que tienen que ver con otra marca política entonces es importante obviamente no es un tema de que yo lo pueda evidenciar pero precisamente la operación nos damos cuenta de cómo están siendo estas acciones y lo hemos desconocido tanto la diputada Andrea como tu servidor lo hemos desconocido obviamente la ley orgánica somos cinco diputados de Morena por la vía plurinominal ¿sí? pero marca la ley orgánica que el que tenga mayoría será coordinador él tiene tres votos ¿sí? en consideración obviamente son responsables las personas y responsable también el partido de que la figura de Armando tenga la ruta y la batuta del Congreso local que es el único poder el único poder de los tres poderes en Querétaro donde nosotros tenemos presencia y donde nosotros podemos plantear las ideas donde nosotros podemos llevar el mensaje y bueno pues se vuelve un tema muy complejo porque muchos de los temas nosotros nos informamos hasta que ya están a punto de suceder entonces nos vienen metiendo un tema de gol constante porque no nos fluye la información porque además la legislatura estamos en las 60 legislaturas de Querétaro pero desde las 58 59, 60 hicieron reformas a la ley orgánica del poder legislativo disminuyeron los integrantes de las comisiones para que no haya discusiones para que el tema de la legislatura sea un tema sombrío al servicio de otro poder y eso no lo podemos permitir o sea desde 1917 que se genera la constitución mexicana habla muy claro y establece la división de poderes y la división de poderes es para mantener un equilibrio saludable en el estado y pueda ser representado en el poder legislativo las minorías hoy nosotros somos la segunda fuerza política en el estado pero en la marca de partido no hay quien haga un posicionamiento y en el congreso pues tenemos un coordinador que sirve a otros intereses menos a los de Morena es triste esto que nos dices diputado que el coordinador del grupo esté sirviendo a otros intereses y también doblemente triste que se haya adherido a esta postura un priista entonces estamos hablando de que hay que poner los reflectores de los medios de comunicación nacionales en lo que está sucediendo ahí en Morena porque es sin duda un tema muy importante veo que tienen también a la prensa corporativa los medios de comunicación encima de ustedes les están haciendo una muy mala prensa tal como ha acusado el presidente de la república que le están haciendo aquí pero allá veo notas de el diario de Querétaro notas de AM que no le son muy favorables a Morena estarían recibiendo también esta andanada de críticas si es correcto somos tanto la diputada Andrea como tu servidor somos los diputados incómodos para la mayoría del grupo dominante en el congreso entonces todas nuestras acciones pues tienen de repente un sesgo muy importante nos faltan algunos temas de difusión para que puedan conocer las y los queretanos los dos planteamientos y los dos puntos por eso regularmente los posicionamientos los hacemos en tribuna porque además que queda en el diario de debates si es un tema que se le puede dar seguimiento por el canal del congreso y entonces ahí vemos con claridad cómo se están llevando a cabo este tipo de acciones ¿por qué lo planteo? a ver si es sumamente importante porque hoy Querétaro en el congreso local se respira un tema de sumisión total pero no lo digo en un tema personal sino que la división de poderes es un tema que hay que defender y el planteamiento de ideas y el congreso local precisamente es para discutir las ideas ¿sí? porque no todos pensamos igual en una sociedad plural como la que hoy tenemos en Querétaro hoy somos 2 millones 369 mil habitantes somos seguimos siendo un estado pequeño en cantidad demográfica pero sin embargo sustanciosa e importante pero es importante que las ideas estén representadas en un congreso y no estén sesgadas no estén limitadas no estén acotadas no estén secuestradas que es lo que intentan hacer entonces quieren que los temas en el congreso todos salgan literalmente como dicen salgan flat planos 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 y si alguien se atreve como nosotros a subir un posicionamiento pues bueno somos prácticamente linchados ¿no? y nos convertimos en los patitos feos o nos convertimos en los diputados incómodos o nos volvemos los diputados de la marca no lo digo porque estamos en veda electoral que representamos y nos empiezan a generar una imagen que no es la imagen que realmente tenemos pero es la imagen que con la fuerza que tienen nos logran traer y dejarla de una manera permanente nosotros hemos hecho lo posible tanto la diputada como tu servidor de poder hacer los planteamientos sumamente importantes cuando es necesario ¿sí? ir planteando y dejando el antecedente como debe de ser pero porque no tenemos un respaldo ¿sí? ¿de quién tendría que recibir el respaldo diputado? concretamente necesitamos yo creo que quien represente al partido en Querétaro tenga una idea clara de qué es ser un dirigente en el estado ¿sí? que tenga clara cuál es la visión que tenemos como cuarta transformación porque luego no se entiende ¿quién es esa persona diputado? aquí tenemos un delegado en funciones de presidente se llama Mauricio Ruiz yo vengo te comento soy diputado soy senador suplente estuve en el senado la 64 legislatura hoy soy senador con licencia y diputado local pero lo que yo les comento es que la cuarta transformación es el cambio de un modelo político ¿sí? económico social y cultural y ese lo fincamos ¿sí? y sentamos las bases en el senado de la república con las reformas estructurales a la constitución para poderle dar una transición a un modelo distinto un modelo que sea más humanista más sensible que pueda llegar bienestar para todos que exista la justicia social que no se logra entender muy bien entonces si no tenemos un eco de resonancia con quienes tenemos que tener un eco de resonancia quienes son la voz de la marca dentro del estado pues es muy difícil porque muchas veces nos desconocen en el tema entonces nos dejan entre la espada y la pared y eso creo que no es conveniente porque ni hacen ni dejan hacer y el tema es importante lo ideal para nosotros sería que el modelo lo pudiéramos aterrizar en Querétaro no será en este sexenio seguramente pero trabajaremos para que próximamente en el que sigue tal vez tengamos la oportunidad de poder sentar el modelo en Querétaro y entender cuál es la cuarta transformación y por qué es tan importante y por qué lo defendemos porque este tema de la justicia selectiva no es un tema del modelo que nosotros representamos nosotros representamos justicia social y bienestar y es por eso que hacemos los posicionamientos en el Congreso local porque si bien hoy somos menos no quiere decir que seamos malos y esa es la diferencia ellos son más pero son muy malos les viene una tarea enorme por delante diputado Juan José enorme tarea porque pues bueno esto que está dejando este saldo sangriento pues de parte del gobierno estatal panista y de parte también de Miquel Arreola ex candidato a la jefatura de gobierno priista pues está dando pues unos resultados terribles y sería muy relevante que ustedes como oposición brindaran una nueva posibilidad una nueva alternativa a las queretanas y a los queretanos y pues bueno acompañar eso aquí tienes los micrófonos abiertos en regeneración para cuando tú quieras platicarnos de lo que están haciendo porque están haciendo algo Juan José es decir están platicando con la gente están visitando ¿qué están haciendo? nosotros seguimos haciendo trabajo territorial ese es un tema permanente yo creo que finalmente nos debemos al territorio a la representación que tenemos y eso es lo que nos permite y es la voz que llevamos muchas veces hay una malinterpretación porque piensan que la voz es en la voz de Juan José Jiménez y la voz es en la voz de la representación de las queretanas y los queretanos que muchas veces no pueden levantar la voz no pueden opinar no pueden decir porque si a los diputados muchas veces nos bloquean son ciudadano común y corriente que es al punto al que vamos y por eso luchamos por un cambio de modelo pues no le escuchan le echen el aparato encima y pum se acabó el tema que es lo que sucede hoy con los asuntos del 5 de marzo entonces es importante que podamos permear bajo esta idea no en un tema estéril pero si en un tema de reflexión profunda de lo que está sucediendo porque la sociedad hoy a través de las redes sociales que vierten en el número de información se confunde y en la confusión muchas veces hay una tendencia que generan desprestigio generan movimientos movimientos golpistas en función de lo que representamos con el modelo de la cuarta transformación entonces tenemos que aterrizar que representa el modelo de la cuarta transformación o sea cuáles son los beneficios de este modelo al modelo neoliberal que tuvimos en años pasados obviamente hay quienes están resistiendo con toda la fuerza con todo el poder y con toda la economía para que eso no suceda en Querétaro pero creo que vamos a ir avanzando poco a poco entre más vayamos escalando este tema porque nos está costando mucho trabajo pero si es importante que la dirigencia nacional ponga la vista en Querétaro Querétaro es un estado sumamente importante en muchos aspectos nosotros en Querétaro crecíamos en el 2015 por encima de la media nacional del Producto Interno Bruto eso es un tema fundamental somos la puerta del bajío hacia el norte del país en el tema de logística es un tema estratégico lo que sucede en el estado de Querétaro se habla de que Querétaro Guanajuato es un bajío de una marca específica pero yo creo que son temas y son condiciones que cambian pero necesitamos ser muy puntuales en la estrategia que planteemos y el por qué sustentándola en los elementos que tenemos tenemos hoy un modelo que hemos implementado que el presidente ha generado una revolución ideológica que necesitamos defender pero que también necesitamos que la mayoría de las queretanas y los queretanos hablando de mi estado logre permear cuál es la causa que defendemos cuál es la causa por la que miles miles de mexicanos luchamos eso se manifestó en el 2018 miles y millones de mexicanos se volcaron a las urnas porque había un hartazgo de un modelo que era un tema discriminatorio donde la justicia era selectiva donde solamente se hacía justicia para quienes tenían influencias pero no para el ciudadano común y corriente y lo que necesitamos plantear y por eso todas las reformas guardia nacional educación ahorita el debate de la reforma eléctrica paridad de género y bueno una serie de reformas que se han impulsado y que se han generado y que han salido avantes para plantear un nuevo modelo que dé la posibilidad a los mexicanos de tener un mejor desarrollo social un mejor desarrollo económico un mejor desarrollo en el bienestar que tengan acceso a la salud que tengan acceso a la adaptación que tengan oportunidades que en el pasado les fueron negadas que las clases populares puedan tener sueños y aspiraciones que les permitan seguir avanzando en su desarrollo social eso es lo que representamos nosotros en Querétaro eso es lo que representamos y por eso nos sumamos a las filas con el presidente de la república y estamos hoy en el congreso local tenemos la firme voluntad y creencia que esto va a llegar a un buen puerto estamos en construcción en Querétaro pudiéramos ser más efectivos y pudiéramos tener mucho mejor presencia pero muchas veces la mezquindad de algunos personajes que no tienen ni capacidad ni talento para defender esto no les permite entender que el movimiento de la cuarta transformación es mucho más importante que este modelo y a veces son como los pajaritos personal y los guardan en una jaula muchas gracias Juan José Jiménez pues ahí está un llamado si entiendo bien a Mario Delgado es la la dirigencia nacional del partido un llamado a Mario Delgado para que ahora que está lamentablemente bajo la lupa el estado de Querétaro pues se vean más aquí insisto tienes los micrófonos abiertos y vamos a ir buscando a diferentes diputados senadores regidores regidoras no sé presidentas o presidentes municipales si los hay para que nos platiquen que es lo que está sucediendo ahí y en otras partes de la república porque a veces somos demasiado centralistas y no vemos que es lo que está sucediendo en otros estados muchísimas gracias Ricardo te aprecio el espacio discúlpame la demora estaba atendiendo otras entrevistas precisamente estamos en el tema esperamos seguir dialogando de los temas que nos importan en Querétaro vienen temas importantes ahorita había entrevistas hace rato en términos que el congreso local determina a través de la junta de coordinación es el establecer un protocolo porque se va a escoger al delegado de acceso a la información entonces ese tipo de temas tendremos varias asignaciones en Querétaro son temas que se vuelven en el sentido alquilos por la forma de la información no por las personas que se confunden y nos quieren cambiar con algunas cosas o con las palabras que no dijimos sino las formas en que se generan este tipo de acciones que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestro estado pues bueno agradecerte nuevamente les mando un afecto saludo y también estoy a sus órdenes desde el congreso local aquí en Querétaro que tienen un amigo así que visítenos pronto a sus órdenes Gracias por ver el video.